Vale, tenéis que saltar siempre, o sea, hacer bunny hop por todas las Así bunny, hostia, aunque no salga, venga, vamo'a Yo pude peneventa Tenéis que hacer bunny hop, ahí tenéis alma en el suelo si no tenéis Vamos campeonaventa, vamos campeonaventa Venga Uff, tarta la rama Estamos en fila saltando Olé, olé, tarta la rama Se mola niña del colegio de la sal Y me gusta que la múa no lleve el arbaño Pedro, lo he perdido Uy, me ha cao Me ha cao, me ha cao, me ha cao Me ha cao, me ha cao Me ha cao, me ha cao, me ha cao Me ha cao, me ha cao Me ha cao, me ha cao 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 Es que no escucha el dedo, vamos Escucha, escucha Tenéis que comprar diggers y un decoy Eso solo Vale, vale, vale De la armadura, no? Ah, bueno, eso también Venga, venga, diga el decoy Y el chaleco Tenéis que coger decoy Tiradlo en el mismo sitio, o sea, en medio por ejemplo Y ponerle disparos como locos O sea, vamos a medio, tiramos todos los decoy en medio Y a empezar a disparar como locos Tiradlo en el de aquí, cae en medio Go Go Loool Que la diga no da una polla Me ha caído matar Bueno, yo no doy una polla con la diga Ah, estamos muertos Yo no doy ni una bala, habéis dado alguna Escúchame, escúchame Habéis dado alguna bala, yo no doy ni una Yo tampoco Yo no le he quitado 47 Podéis comprar lo que les da la gana Pero ahora tenéis que hacer un piramide Un piramide, ¿vale? Una piramide O sea, tres abajo y dos arriba Venga, aquí en la esquina esta del arco O sea, ponemos aquí en medio Allí en aquella esquina Ya, claro Ustedes de los que queráis este eso Y no sabéis como decir Es mejor una esquina, ¿no? Venga, venga, venga Tres abajo y dos arriba Venga Venga, venga, venga Venga, venga Pero aquí nació el que está monta arriba Yo tengo que ir abajo Que no vuelven Venga, montarse Yo no puedo Montarse Tres abajo en línea Dos arriba Ya está Que estoy monta, que estoy monta, que estoy monta Que estoy monta Vamos ¡Súbete! ¡Súbete ya! ¡Súbete! ¡Azu! ¡Súbete para atrás! ¡Que ven! ¡Cabrones! Que estoy aquí en el suelo y no me da ni cuenta ¡Mata mueva! ¡Mata mueva! ¡Mata mueva! ¡Ay! ¡Que me salgo! ¡No moverte! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Mátate oro! ¡Horri! ¡Hostia! De atrás, de atrás, de atrás ¡C Me ha reviento! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Me quemo, me quemo Que estás acá y haga más loco Te quemo y volo ¡Ay! 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 Sí que está muy gorda niña ¡Estás muy gorda! ¡Corre, inverse! Corre, corre, que te pillan Están tirando sus rendeterios, tío Siguiente, siguiente Si matáis a alguien en A, tenéis que rotar todos para B Si matamos a alguien en A, nos vamos para B Pero por la base Por donde queréis, o sea, pero tenéis que estar todos juntos Si plantáis, se da más Pero si matáis primero Tío, mis gatos se están pegando Tres medios Cuidado, cuidado Vámonos, no, vale No miréis, no miréis A la boca Joder O no, que hemos matado ya tres, o no O no, go, go, go Están los otros dos y medio Go, go, go Que hemos matado, no me ha caído los bombes Yo también, amor Pero no me ha caído también Y acá se va para Cuenca No vayamos tan juntos Que nos van a 6 y Vamos a salir a cada uno Separar un poco ¿Estáis locos? ¿Eso es verdad? Si ¿Por qué? ¿Cómo van? ¡Fuera! ¿Qué le pasa? Una arriba Y me mató ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hola! Si esta la teníamos ganada Vale Uno Solo puede llevar arma Los demás solo pueden ir con cuchillo y granadas ¿Solo quién? Laya Vas a ser rey Reina Solo reina puede ir con arma Los demás tiráis pistolas ¿Por qué tengo que ser la reina? Si mueren nada Los demás tiramos pistolas Vamos con cuchillo Los demás con cuchillo y granadas Vamos a ver Han shankado dos al final, ¿sabes? Tiro piña Tiro piña al fondo Tiro piña Ah, pues que lo coja otro y ya está Tiro flan Hay uno Primero muerto Pero entran, entran En masacre Si somos trans me matan Masacre Perdón ¿Te puedes coger más el suelo? No sé Son tres bots ya Uy, sorry Están pirando poco a poco Eh, estamos buscando combat Están abandonando la partida Porque la estamos ganando trolleando LOL Si Que te ha matado un puto bot Es un bot controlado por un jugador Ah, que no me da cuenta Me da cuenta Me da cuenta que no ¿Están depuzando ahí? No Buen intenso, buen intenso Es que te has puesto en medio Good job, Tink Good job, guys Chao Ay, que mal Siguiente, siguiente, siguiente Ley, 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 ley De anti, venga, de anti Vale, anti Eh, tenéis que hacer los ojos para comprar No, ¿sabes lo que podemos hacer? Ah, no No estamos juntos No podemos hacer eso Y como lo de la... Vamos nosotros para A Y esperamos a que entren Vamos a ganar No quiero perder esta partida Ok Ya está, hemos ganado No quería ganar Gracias Pero si se estaban yendo todos Si poco a poco se iban Tienes que decir eso Todos los partidas, eh Ay, que bueno, tío Me meo Ay, por Dios Pues estas cosas Sin nada Deberíamos subir a internet GG, YouTube Natalia es la de CSI Esta es la que está grabando Y todo Ahora dice Esta es tuyo Lo voy a subir Oh my God Yo voy a subir Gracias.